Yeah, yeah, qué presentación, soy YouTube G, hermano desde Barcelona, yo, Paraguel de Murcia, ay, 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 Paraguel de Murcia, yo, 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 yo. Mira, te quito del medio, es medievo, pero no me sobran huevos, me falta todo el ego, vengo ya potente, inteligentemente, desde luego, hasta luego a los raperos que vienen con postureo. Me tienen hasta los cojones, no los veo, los dejo ya por el suelo al cielo, presuntosamente delincuente, pero ateo. Mira, dímelo, yo me recreo, haciendo ritmos grandes ahora como el coliseo. Mira, ¿quién, hermano, puede darte este puto flow? No es para militar, mal a militar, me muerto el show. Mira, ¿qué te digo, hermano, quién va a decapitar si viene Barna Capital para montarte todo el flow? Mira, ¿quién lo hace como yo? No estoy detenido, estoy detenido en mi mente por culpa de esta puta presión. Es la prisión que tenía, tenía el corazón, pero en verdad la mentira, me perdo la razón. Yo, ¿quién va a militar? No van a parar, ni dar mano. Estos van a gran ciudad, calidad, verbal, inteligente y va, chaval. Mira, no saben dejarlo en el compás, no tengo mecanografía, solamente rapearía. En el ritmo la mejor melodía, sintonízate, hermano, no seas pelele, piérdete. Porque si no acabas perdido siempre en tus putos RGBs, ¿qué? En verdad yo tengo los principios, solamente rap desde el inicio. Yo no vengo a trapear, solamente a reventar, porque no quiero la sangre, solamente el freestyle, ya. No soy capricornio, no creo en los símbolos raros, hermano, como un émbolo. Yo vengo con descaro, no me paro. Yo soy un puto mago, con las palabras de Fika, no sé qué coño hago, ya. Soy un belga, como el fútbol, como el Hazard, pero entonces mira que te digo que van a contar. Si cierras las pestañas y no me verás más, pero mi rap en tus oídos seguro te entra igual. Yo, ¿cómo va esta puta vaina? Vengo, hermano, el rap no amaina. Yo tengo la antena que lo sintoniza como quieras, pero la melodriz me ha dejado aquí en la tierra. Yo, 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 manejado aquí en la tierra. Yo, 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 manejado aquí en la tierra. Yo, Golba del Murcia, 2017. Yo, yo, VirtuG, yo.